La pérdida de gas se produjo en Beatonal San Martín al 700. Inconvenientes en un cable de energía eléctrica provocaron la rotura de un caño de gas, lo que produjo una fuerte emanación. Personal de la empresa Litoral Gas trabajó para reparar el daño. Mientras tanto, empleados de la empresa provincial de la energía a esta hora procuran resolver el problema en el tendido eléctrico. La cuadra fue evacuada en forma preventiva. Sí, lo que hicieron la gente de Litoral Gas, apenas se anunció, vinieron y se percibieron y evidentemente constataron que era una pérdida importante. Lo que hicieron automáticamente es recomendar a la entidad bancaria, en este caso al banco municipal, a medida que vayan terminando las tareas, desalojar el lugar. El banco, con buen criterio, directamente tomó e hizo automáticamente desalojar a las 4 de la tarde, 4, 4 y 4 de la tarde, desalojar al personal, digamos. Un fuerte olor se percibía durante gran parte de la tarde, aún a varios metros del siniestro. Gracias.